0803, 0803, 0803, desapareco no me ves 0803, 0803, 0803, que me rumbo in the chest cuando falta el presupuesto se va complicando la vida nadie me quitará el trono tres corazones no pierdo partida consciente que a muchos les pica Que yo me siento tan arriba se le da mucha rabia, requieren rabia luego cogen el sida voy tapado hasta arriba, pronto en la cima voy a tocar si yo veo que les pica Es que está saliendo bien el plan Canto y les hago coquillas, subo como telesillas Mejor ponte mascarilla a ver si leñito a ti te va a contagiar Caería en todo el brazo y la comida de mi plato con cucharillas Siempre encuentro una salida como Mario Lavandería Deja que el cuento solito se escriba Y es que el destino por mí no servía Subo y rojo yo la tarima Hago un incendio sin lacería Reino si quiero la zona, mi mente ya no razona Y hoy la otra ya no se borra Me estoy utilizando una goma, 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 goma Yo no tengo Motorola, tampoco tengo pistola Ni siquiera vendo droga, mi mente se descontrola Hola, 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 hola Joven promesa en la zona, la capi en Barcelona Como un vapor a una rabona, la historia se escribe sola Sola, 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 sola Un tigre que se emociona, que es muy fácil la enamora Que como Falcao si quiere, siempre controla la bola Bola, 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 bola Cuando falta presupuesto, se va complicando la vida Nadie me quitará el trono, tres corazones no pierda partida Consciente que a muchos les pica, que yo me siento tan arriba Sé que les da mucha rabia, pero quieren rabiar luego cojan el SIDA Mucho tonto que va de driller también Mucho que va de killer, luego otro va de drug dealer Pero solo para inventar Me gusta el que no va de nada, que mantiene cara tapada Una constante psicopatada, ya no se puede lamentar Mucha gente que no ha comido, que no ha querido ser mi amigo Luego ven que yo estoy subido En la calle no hay testigo, siempre chandala aunque haga frío La familia siempre conmigo, que le jodan a los demás Si tú nunca me has apoyado, no quieras estar a mi lado Bro, yo paso de cual colabo, dejo de lado Falsedad, fumando tú te crees muy bravo Diciendo que soy el más malo Que nadie a mí me ha escuchado Y es que ya me ha escuchado RAPA RAPA Gracias.